Participan en el clásico La Raza Número 1, Antares con Silvio Amador Ruiz Número 2, Teotihuacan, Elvin González Número 3, Portugués, Moisés González García Número 4, Polar, José Ortega Número 5, Incorregible, José Ambrosio Y número 6, Express Mon, Gabriel Miranda Arranca el clásico La Raza Despunta de inmediato Polar Para el segundo sitio está colocándose Antares Por fuera Express Mon, sorpresivamente Más atrás están avanzando Teotihuacan, Portugués Y muy lejos, Incorregible Vienen a cruzar la meta por primera ocasión Express Mon se va para el primer lugar Ahora en el segundo avanza Polar, en tercero Antares En el cuarto sitio se ve el número 2, Teotihuacan Cruzan en 24-3 el primer cuarto Sorpresivamente Express Mon está enfrente Medio cuerpo de ventaja sobre Polar En tercer lugar está metido por el Riel Antares En cuarto Teotihuacan Atrás están corriendo Portugués y muy lejos, Incorregible Sobre la recta trasera Tratando de emparejar al puntero por dentro Polar Lo hace por el lado exterior Express Mon Para el tercer lugar está metiéndose Teotihuacan Avanzando al parejo del número 1, Antares Ya empieza su movimiento Portugués desde la quinta posición Incorregible, acercándose poco a poco al grupo Bordean la curva final Polar está enfrente Largo y medio de ventaja sobre Express Mon Teotihuacan avanza en el tercer lugar Así cruzan el centro de la curva final Adelante está Polar con José Ortega Express Mon en segundo Avanzando por el lado exterior con buen paso Portugués de color rojo Por el Riel viene cerrando, Incorregible Entrando a la recta final En solitario, Polar muestra el camino La pelea cerrada por el segundo Entre ejemplares avanza Teotihuacan Por el lado exterior lo hace Portugués Se va a Polar con José Ortega Viene por el Portugués Pero es demasiada la ventaja de Polar Polar conquista fácilmente el clásico de la raza Portugués en segundo Trado final a tercero Entre Teotihuacan y Express Mon Así llegan En el círculo de ganadores número 4 Polar Entero colorado de 6 años Criado en México por el señor Guillermo Elizondo Pertenece a Cuadra Vivian Entrena Antonio Silva Olvera El jinete ganador José Ortega Finan pelo ár postulado de material Yo suspensa Tres la fila Tres la fila Con la fila Es sensibilidad Os se formato Con pressup